tienen su copia en un paciente y así actúan conmigo esta mujer que yo le digo que tiene como 32 años es una mujer que tiene su cuarto piso en otro pasadizo o en cuarto piso, bueno, lo que sea la mujer está bien avanzada de edad ya, pero pues tiene un espíritu bien como que responde todavía, pero su estado físico es bien avanzado, la edad bien avanzada yo le digo su espíritu porque como que no le toma en cuenta ella su edad y habla y conversa, pero se le ve poco y está en su cuarto y ocupa el cuerpo de la enfermera tiene 32 años y esta mujer es mayor que yo y tiene problemas de salud pero eso es un caso porque los demás hacen lo mismo no le digo aquí, que aquí estuvo alegando porque acá huele mal huele bien feo acá voy a tener que limpiar el tapete que o este que pongo abajo para los pies porque está frío por acá el piso y lo he ensuciado y digo que vivo así ya, entre ellos pero pues las cosas vienen así otra cosa que me sucedió en la ruta y estaba caminando anteayer nomás yo estaba regresando por la ruta por donde voy y me encuentro con una mujer que me saluda pues me dice oiga don, ¿cómo está? ¿qué ha sido de su vida? me dice y yo no la reconocía porque estaba cubierta por el frío se había cubierto la cabeza y la reconocí por la voz y me decía y usted por donde vive me dice y pues la señora días antes de ese día de anteayer yo me encontré con su esposo yo no sé si salió en el video creo que lo saqué pero está está bien mal o sea señor su presencia física se ha deteriorado un poco tiempo solamente el año pasado iba él a reciclar con su esposa y este año bueno está andando pero caminando con un con un andador y está bien mal de salud y son de México ya pero pues su estado de salud está bien mal y y la señora como me dijo me hablaba me decía yo cuando la encontré pues me encontró por el camino como le dije y me dijo este yo vengo de de trabajar me dice pero pero yo no bueno yo no sé ya bueno le digo yo vengo de trabajar me dice y y conversando pues como está usted y hace tiempo que no lo veo y por donde vive pero bueno y así fue la conversa ya hasta que yo le dije y su esposo y dijo oh si está bien pero bueno ya nos vemos ya y se fue pues hubo yo pienso conociendo bueno a la mujer a las mujeres conozco que hubo alguna intención de algo ya yo no puedo afirmar nada pero eso es lo que me pareció porque yo estaba reciclando pues estaba con mis botellas y y estaba así pues y ya sabes que yo no estoy soltero bueno pues lo que pareció en ese tiempo porque conversábamos de muchas cosas cuando ellos venían como pareja y yo les decía de mi problema legal y esas cosas pero bueno eso fue lo que pasó ya y yo pues no me involucro en nada menos con una mujer casada no me involucro porque simplemente el donde yo vivo se va se puede tomar como excusa para para esto lo que buscan ellos puede haber alguna discusión puede haber algo puede puede haber cualquier cosa un motivo que y o que la señora se queje o haya problemas o cualquier cosa no o sea es mi mi situación es bien incómoda porque no puedo relacionarme con la gente bueno pero yo lo hago normal natural sigo viviendo así pero se toman ese el punto es este lugar de vivienda y por eso pues buscan la manera como como este involucrarme en cosas que yo estoy evitando que esto esto llegue bueno el evangelio sale bien salió bien y lo que Dios me decía en la mañana era lo que es de Jeremías pues y Jeremías habla sobre revelaciones y y es lo que estoy haciendo pero Dios decía que le de como un consejo porque mucha gente se se desvía pensando en el día de hoy porque en el día de hoy trae muchas cosas no miren como está esto este lugar huele feísimo está Alejandro ha entrado acá y huele muy mal esto va a tener que ir a a Londres a lavarlo porque ha entrado acá yo no sé que habrá hecho porque se entra con la llave y están acá y esto pero huele mal mal muy mal y voy a tener que ver pues no voy a tener que ver la noticia ha habido pues problemas pero no salen me están ocultando los problemas del tiempo no aparece ninguno cuando lo cambio para el otro canal si aparece acá pero solamente pocos no no salen lo que yo veía esto tiene como cuántas horas tres horas pero esto ya está sucediendo hace mucho tiempo hace como una semana que está sucediendo esto por acá pero este olor que tiene me tienen acá me tiene pero mal ha entrado y esto huele pero a pie sucio es que lo que me sorprende de Alejandro es que no come no come no desayunan no almorzan bueno de los ángeles se habla así no que dicen que no necesitan comer pero pues este no come de verdad no come y ha habido otras personas acá que ya no están que tampoco no comen no pasan desayuno almorzo ni comida están bien o sea no tienen enfermedad porque no no toman medicina y anda sucio pero una asquerosidad pero tremenda y nadie le dice nada resulta que en estas cuestiones que yo les digo que relación que tengo con ellos la que ayer me dijo te voy a te voy a dar Susana la administradora me dijo te voy a dar 10 mil 10 mil dólares para que te vayas consigue tu cuarto y yo te doy los 10 mil dólares pero pues eso no puede decir una administradora ¿no? pero esa mujer Susana fue Alejandro es lo sorprendente yo les digo esto porque para mí entre ellos y yo no hay nada guardado ya ellos ocupan cuerpos y yo les digo esto porque Alejandro puede ocupar el cuerpo de Susana y ellos lo saben ¿no? y esto no es locura es lo que están haciendo acá como si fuera locura pues yo no estaría queriendo que ellos me den los documentos con justa razón ¿no? con derecho y no quieren hablar este lugar huele mal caramba me tiene mal pero bueno voy a tener que hacer y voy a continuar con las publicaciones y yo les subo el video ya para ver hasta donde va esto pero esto es lo que Dios me dijo el resultado de todo esto es Jeremías es lo que Dios me dijo en la mañana y yo voy a continuar con esto les sigo comunicando ya voy a ver que más ha hecho por acá pero este esto huele pero horrible y es que como se permite ¿no? ese vigilante que está ahora está a la izquierda Alejandro de la izquierda y y él es el que le ha abierto la puerta para que entre a usar el computador ha puesto el password porque la huella y tal no la puede poner ha puesto el password y he ingresado al sistema y pero que ha hecho algo específicamente algo ha entrado para hacer algo porque yo lo he encontrado pues cargando y como lo dejé ¿no? me fui a la ducha regresé lo encontré cargando el laptop y nada más lo cerré y bueno para abrirlo él le tenía que ponerle password y habrá hecho cosas y ¿qué habrá hecho? pues no ¿qué habrá hecho? ¿cómo poder saber qué ha hecho? miren 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 yo quiero bajar esto no no baja miren no baja solamente así ¿no? ¿no? ¿qué habrá hecho? ¿no? miren acá miren en Ethernet 3 lo ha desconectado esto es mal tengo que deshabilitarlo y volverlo a habilitar porque y esto de jugar con los ahora lo pasó para allá ¿qué más habrá hecho por acá? ¿qué habrá hecho? ¿cómo saber? ¿no? bueno yo lo sigo comunicando ¿ya? 1 de 10